Seguimos adelante Ya que no me haces A que Takupaya A todos los que van bien Oye chiquita dime que sientes por él Quisiera saber si tu amor es sincero O solamente soy juguete de tu amor Oye chiquita dime que sientes por él Quisiera saber si tu amor es sincero O solamente soy juguete de tu amor Hay que saber amar los dedos a mi corazón O simplemente de cero ya no te quiero Hay que saber amarte todo corazón O simplemente de cero ya no te quiero Oye chiquita Si tu ya no me quieres Ya no me amas Dime la verdad Pero decíte ya Ya no más Ya no más malgrados Ya no más engaños Si no Dime que te rico Así es Si no quieres estar con él Dime simplemente Ya no te quiero Seguimos Todos Con más fuerza Haciendo historia Damián Espíritu Wilder Uber Marina Salga de tus venas Salga de tus venas Quisiera ser yo amor Para poder entrar en tu corazón Así pudieras saber todo lo que sientes Salga de tus venas Quisiera ser yo amor Para poder entrar en tu corazón Así pudieras saber todo lo que sientes Hay que saber amarte todo corazón O simplemente de cero ya no te quiero Hay que saber amarte todo corazón O simplemente de cero ya no te quiero Con estas melodías Llegamos a México chico Oruno La gente de Bolivia Y así Para todo mi gente Palmaflor Segui Mirani Así es Para todos mis amigos amigas Siempre con la chichita Y el huevotito brindando